Música Música Motivate Motivate La noche ya me so Y dale bebé Porque no hay dos Vamos, vamos, vamos Hacerlo Ay, no me digas que no Solo Motivate Motivate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Alguien te A mi me da igual Yo voy de frente Y por ti mami Yo soy diferente Alguien te toque Y bállate valiente Asiguro no hagas caso Alguien te entiende Motivate 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 Una noche ya me so Y dale bebé Como yo no hay dos Para romper abajo Hacerlo Ay, no me digas que no Solo Motivate Motivate Oh, oh, oh 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 Motivate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No te pate, no te pate, no te pate, no te pate No te pate, no te pate, no te pate, no te pate